Una cascada de nombramiento se avecina en el Senado de la República, magistrados electorales, magistrados del Tribunal Fiscal, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y más de medio centenar de cónsules, embajadores, jefes de emisión, para su ratificación, tenemos En efecto, mucho trabajo en la Cámara de Senadores, ejerciendo nuestra facultad de control y de ratificación o elección de miembros de los poderes y de los órganos autónomos, asumió en conferencia de prensa el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ucopo, Ricardo Montreal, después de recibir al canciller Marcelo Ebrard, comentó, estuvo aquí para avanzar en los proyectos, que el Ejecutivo nos enviara en su momento para cubrir los espacios de la política exterior mexicana, se encuentran a Cefalas las embajadas de México en Reino Unido, Italia, Japón, Cuba, Colombia, Uruguay y Brasil, y también consulados generales de la importancia, de Chicago, Nueva York y Miami, por último, informó que el lunes convocarán a las comparecencias, solo del INAI son, 28 candidatos para sacar un comisionado, otros 12 para sacar 4 comisionados del CRE, 3 de ministros y 15 de magistrados para sacar 5, todos van a comparecer. Gracias por ver el video.